Ahora sí invitamos a la señora María Calderón, quien tiene un taller de confecciones en la localidad de Ciudad Bolívar y tiene un testimonio de primera mano, cómo la afectará el Tratado de Libre Comercio con Corea y Turquía. Buenos días. Señor Presidente de la República, honorables senadores y representantes de la Cámara, Comisión Segunda del Senado y la Cámara, reciban de los empresarios de la industria textil y de la confección de Ciudad Bolívar un respetuoso saludo. Para su conocimiento, somos unos 800 empresarios que ubicados en este sector de la ciudad hemos venido durante muchos años consolidando una fuente de ingresos familiares y de empleos sobre la base de diseño y confección, elaboración de prendas de vestir con la que se surten grandes sectores del comercio orientado principalmente a poblaciones de menores ingresos económicos. Nuestro trabajo se realiza en medio de enormes esfuerzos técnicos, económicos y de precariedad laboral, como también de un pago elevado de nuestras facturas de servicios públicos, en especial de la electricidad, pero cumple una función social de gran importancia, como es la de procurar ingresos y empleo a unos 4 mil personas que habitamos la localidad. Sin embargo, la importación y el contrabando de textiles a precios exageradamente bajos vienen suministrándonos en una verdadera catástrofe económica a nuestros pequeños talleres que vienen quedando parados por la baja compra que ahora hacen de nuestras confecciones quienes eran antes nuestros compradores de las prendas de ropa exterior, pantalones, chaquetas, jean, etcétera, e interior para hombres, niños, mujeres y corsetería, camisería y vestidos de baño importados por lo menos en el 50% más baratos a las producidas en la localidad. Nuestra preocupación ha aumentado, señor presidente y señores parlamentarios, por los anuncios de la negociación y posible firma de tratado de libre comercio con Corea del Sur y Turquía, los cuales incluyen el tema de textiles entre los productos de desgrabar, a lo cual no sólo grabaría nuestra situación, sino que nos condenaría a la desaparición por las consecuencias, efectos sobre nuestras familias y los miles de personas que se quedarían sin empleo. Por lo anterior, solicitamos tener en cuenta esta situación a la hora de dichas negociaciones. Creemos que debe primar el interés de los colombianos por encima de intereses de los coreanos y turcos, ya que es bien alta la tasa de desempleo e informalidad originada por la desaparición de fuentes de empleo como para que se sigan firmando tratados nada beneficiosos para quienes con gran esfuerzo hemos venido buscando dentro de la legalidad el sustento familiar y además ser fuente de empleo que concluye igualmente el medio de supervivencia de muchos colombianos. Atentamente, coalición no al TLC con Corea y Turquía, Ciudad de Bolívar. Yo les pido a todos que se pongan la mano en el corazón y que no echen más gente, más humanidad a la pobreza, porque así como vamos, mucho más delincuentes a la calle, mucho más pobreza, mucho más tristeza para todos los colombianos. Muchas gracias. Esa es la voz definitivamente de una de tantas víctimas, de tantos trabajadores que se verán afectados de concretarse un tratado de libre comercio con Corea y Turquía. Hemos escuchado a los analistas, a los académicos, también escuchamos a un senador de la República, pero es el momento también de escuchar a los sindicalistas, a las centrales obreras, frente a este tema de la firma del tratado de libre comercio con Corea y Turquía. Invitamos al señor Tarsicio Mora Godoy, el es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la CUP. Bueno, quiero en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores y de igual manera de las fuerzas sindicales presentar un saludo y un reconocimiento a los convocantes a este evento. Bueno, parto del primer hecho, es que quiero dejar en claro que nos ha tocado en el transcurso de esta historia social a veces dejar constancias históricas, porque no tenemos la correlación de fuerzas para poder sensibilizar a muchos sectores. Cuando se inició la ola o la intención de los tratados de libre comercio, le manifestábamos a los diferentes medios los problemas que vivimos los trabajadores cuando hay esa serie de competencias. Y entonces nos decían que éramos dinosaurios, ortodoxos, sectarios, que negamos la oportunidad de un desarrollo del país, que ese sindicalismo es un sindicalismo arcaico, bueno, de todo lo que desafortunadamente estos medios de comunicación son muy llamados para garantizar que se impongan políticas. Pero de igual forma, yo también quiero, aquí, lástima que se fue el doctor del Partido Liberal, pero de igual manera también lo hacemos ante el Congreso. Hemos ido, pues yo respeto la bancada de lo que queda del pueblo, que nos quedan unos cuantos todavía, ortodoxos, dinosaurios, pero que nos están dando la historia, nos están dando la razón. Y le hemos dicho también con esos tratados que hacen en materia de leyes, y allá vamos y hacemos el esfuerzo de esa democracia, pues que también tenemos una, digámosle, una unidad para acabar con lo poco que hay. Y yo aprovecho esto porque como no tengo otros espacios donde están los empresarios, porque ya con los trabajadores y los estudiantes nos encontramos en el quehacer diario. Allá también llevaron unos tratados para acabar de reducir lo poco que tenemos. Entonces se inventaron la famosa teoría de la modernización del Estado y entonces en eso acabaron con las pocas reivindicaciones. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo le vendieron a los empresarios que mejorando o ampliando el horario ordinario hasta las 10 de la noche, iban a resolver el problema del desempleo. ¿Se acuerda que nos dijeron, yo fui allá, y nos dijeron los empresarios tranquilos que van a crear más de 500 mil empleos? Entonces, ni están los empleos, ni mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores y miren la situación que nos encontramos. Pero luego les vendieron el problema de que hay que rifar lo poco que hicimos. El problema ese de la subasta que vimos con el anterior gobierno fue impresionante. Aquí acabaron con todas las empresas estatales, que es patrimonio lo que hicieron los empresarios, las empresas estatales, etcétera, y se las entregaron a todas las multinacionales. Claro, uno no entiende cómo es que va la táctica. Pues claro, necesitaban destruir el Estado, la autoridad del Estado, las empresas para fácilmente ofrecerlas ahora a estos tratados. Fácilmente tenían que debilitarlos. Y entonces tenemos una legislación de maravilla. Las leyes nuestras son tan flexibles que no hay que hacer mucho esfuerzo porque son permeables a cualquier política a nivel internacional. Por eso me agrada mucho que estén los empresarios aquí, porque podemos ver que el problema no solamente es el tratado de libre comercio con Corea, porque de pronto nos está afectando el bolsillo. Es que el nuestro hace rato lo rompieron. Y entonces se necesita acercar en cosas comunes porque me interesa mucho eso. Segundo o tercero, nosotros no estamos en contra de que haya una empresa. Ojalá, y yo se lo dije al doctor de Landi, ojalá les vaya requete bien a los empresarios. Pero bien. Y si necesitan alguna sugerencia de acuerdo con nosotros para fortalecer las empresas, hagámoslo. Y el orden que hemos planteado es lo siguiente. Primero apoyemos la mediana y pequeña empresa porque es la que genera empleo. Las grandes multinacionales no generan empleo. Y miremos cuáles son los empresarios colombianos que ponen su capital, su capacidad y su conocimiento a garantizar desarrollar este país. A eso es lo que hay que llamar y hay que apoyarlos. Nosotros no estamos por garantizar destruir las empresas. Si hay algún sindicalista que tiene eso en la cabeza, ese no es dirigente sindical. Por el contrario, esperamos que a ustedes les vaya bien, pero también a nosotros. Porque no es posible que a los empresarios les vaya bien, entonces los trabajadores estemos mal. Por eso luchamos por ese salario mínimo que ya también lo quieren desmontar. Entonces mire la importancia que eso tiene. Si hace rato estuviésemos nosotros en una alianza férrea con claros principios entre los empresarios y los sindicalistas con reglas claras, tendríamos a estos gobiernos que se arrodillan ante los Estados Unidos, los tendríamos en otras condiciones diferentes. Porque de todas maneras tenemos cosas afines. Nosotros los trabajadores lo que hacemos es trabajar y producir y dar lo mejor que tenemos. Y ustedes de igual manera con su experiencia podríamos hacer alianzas estratégicas dentro del respeto de cada una de las instituciones. Lo otro es que nos acostumbraron en este país que cada vez que va a haber una negociación llaman a eso que llaman el DANE, departamento de mentiras, chismes y comentarios. Oiga, qué cosa tan macha. Vamos a nosotros a negociar y allá es la única parte donde bajan los productos de la canasta familiar, etcétera, etcétera. Y entonces el DANE en su información, yo digo cómo es posible con la estadística, no la de la oficina esa, yo digo la estadística nuestra que es la del semáforo, que es donde vemos a todos nuestros trabajadores, ahora ya encontramos los nuevos empresarios manejando cuanto cachivachi tienen el aire, arriesgando además la vida, porque ellos ya son escaleras de cuatro o cinco compañeros ahí buscándose la ley del rebusque. Y uno dice, el gobierno es que se ha generado empleo y uno lo que ve es que ya no quedan semáforos. Ahora la pelea entre ellos es cómo se reparte el semáforo por horarios, entonces para garantizar que puedan hacer esa serie de actividades. No hay generación de empleo. Yo no sé dónde es que bajan. Ellos y las estadísticas lo están diciendo ustedes mismos con este problema de los tratados. Nos gustaría que ojalá colocáramos también en jaque esos organismos mentirosos que no le dicen la verdad, porque de una u otra manera con la referencia de esas estadísticas es que montan toda esta serie de patrañas. No, al país le va muy bien. Eso nos va a generar empleo, nos va a garantizar desarrollo, miren los resultados de tal y tal, resulta que la situación es otra. Nos gustaría que ojalá en esta charla hiciéramos algunos acercamientos en lo que tiene que ver con esa situación. Y yo quiero, hoy lo dijo aquí el doctor en su exposición, el espectador hoy saca el resultado de ese encuentro que hubo en materia del Foro Económico Mundial y no nos ganamos una. Sí, ahí está hoy el espectador. Yo no voy a repetirlo, pero lo llamo a que lo leamos para que vean el punto de referencia. Es decir, nosotros siempre ganamos los últimos puestos, parece que eso fuera el ideario nuestro, ganar los últimos puestos en todo. Y uno diría, con esta estadística, que no es de aquí, de esos 144 países que hicieron el estudio, ¿con esta realidad vamos a pelear? Sí, porque aquí hay una, como la selección, ¿no? Perdemos, y ahí vamos bien, ahí vamos bien. Sí, Maradona, este... Sí, ahí vamos bien. Entonces, la discusión que tuvimos con el presidente de la República sobre el problema de los tratados que le manifestamos, nuestro rechazo, pero no eso de que tercos y además cerrados y trancamos, no, porque tenemos unas experiencias. Dieron nota, sí, sí. Es que la importancia de los tratados es que vamos a obligar a estos empresarios conservadores que no quieren reactivarse, que se quedaron viviendo del subsidio del Estado, que no quieren modernizar, los vamos a apretar, ahora sí van a generar empleo, ¿sí? Y entonces los vamos a obligar a que traigan tecnología, porque es que toda la plata la tienen guardada. Es decir, agarrémonos con el campeón mundial de boxeo, de peso pesado, y después de la masacre comenzamos a entrenarnos para ver si podemos algún día vencernos. Imagínense la calidad de ejemplo que nos coloquen, es decir, le están diciendo a los empresarios, pelea está abierta. A ver cuántos quedan vivos y de esos vivos miramos a ver cuántos están en capacidad de seguir peleando. Esa es la teoría de este tratado de libre comercio que nos plantea el gobierno. Pero no nos podemos quedar solamente en el dolor. Yo creo que los empresarios tienen amigos en el Congreso de la República. Es que nos montaron la famosa unidad nacional para acabarnos a nosotros. Pues yo creo que hay que llamar a algunos parlamentarios para garantizar cómo hacemos una unidad de acción clara y precisa, porque aquí lo que queremos es salvar a la empresa nuestra, a la industria, el empleo y que le vaya bien el país. Aquí no estamos ni pensando en la toma del poder ni una revolución, no. No, simplemente buscar que a este país le vaya bien. Y yo creo que ameritan en estas circunstancias que hagamos esa serie de esfuerzos. El gobierno nos ha prometido, no hay reunión donde no... Yo no sé dónde meter todos los puestos y a veces me traen hojas de vida los compañeros y dicen, pero si el presidente de la República, usted que se habla con él, que van a quedar 500 empleos, 600, allí un millón, y yo tengo un bulto de hojas y cada vez se la llevo al ministro a ver si es posible que con todos los puestos que él crea, ubiquen a la gente. Eso es mentira. Ahí están los informes claros de los efectos que nos traería el problema, solamente el de Corea, que nos iría a traer a nosotros en materia de autopartes, el ensamble, lo que tiene de ver el proceso de ensambles, lo que tiene de ver de igual manera con electrodomésticos y demás. Y lo dijo aquí Aurelio, muy claro, la única competencia nuestra es la lechuga. Yo digo, de pronto, mis tamales de San Bernardo, la lechona. Lo decía en Caracol, vamos a competir con las achiras. ¿Cuántos achiras, cuántos tamales tenemos que darle a los coreanos por un carro? Y entonces estamos comercializando. Nosotros no estamos en condiciones para eso. Uno se preguntaría, o es que estos grandes expertos y técnicos que tiene el gobierno, en dónde estudian, porque elemental es que cuando yo voy a hacer un negocio, entonces ubicamos las partes, qué es lo que tengo yo y qué es lo que tiene el otro. Y sobre esa realidad entonces miremos si podemos hacer un acuerdo. Y yo digo, no es posible que eso suceda. Ahí tenemos el caso de la pelea en el caso de Pacífico Rubiales en los Llanos, que no nos creía el país y nos trataron de guerrilleros. La única manera para que el país nos escuchara fue ir y tomarnos eso allá y mandaron el ejército a darnos balas, garrotes y todas las cosas y logramos colocar la bandera de Colombia como unos héroes. Y ahora usted ve a Pacífico Rubiales en la televisión diciendo a la gente, desde que llegó esta empresa yo mejoré mi vida. Y ahora le van a dar las boletas para entrar al partido que hay de fútbol, que eran los muchachos 500, ahora sí se promovieron por lo social. Pero vaya a ver si Puerto Gaitán y demás, estas multinacionales, logran de verdad tener un desarrollo a las comunidades que están cerca. Entonces, ¿qué le pasa al país? ¿Qué le pasa a nuestros empresarios? Y entonces un punto de vista es que vamos a vender petróleo, pero es que ya no es ni siquiera nuestro. El tratado es para garantizar que estas multinacionales se lleven el petróleo que nos están llevando nosotros. ¿Y acaso nos dejarán por ahí unas regalías? Ah, carbón. No está el caso de la drum. Que vean ahí en el paso, ojalá que fueran los empresarios y hubieran la realidad. Yo fui a hacer un paro cívico en el paso, y me está viendo el país. Y allá estaban todos los grupos alzados en contra del gobierno, de todos, todos los pelambres. Y logré unirlos para hacer un paro cívico. Y el señor Uribe prometió lo divino, y lo humano fue como cuatro veces y sigue lo mismo. No hay agua, no hay luz, no hay de nada, y la drum, o el señor drum, o que dice que fue un minero, se lleva cuanta cosa tiene nuestro país y nos va a dejar en un hueco. Y después vamos a actuar cuando termine eso. ¿A quién le interesa el Tratado de Libre Comercio? Pues al señor drum. Pues claro, porque nosotros no vamos a tener absolutamente nada. Vean cuánto le queda de lo que saca el señor, la drum, y cuánto nos queda al país en realidad, cuáles son las ventajas. Y yo digo, ¿en dónde negocian estos ministros nuestros de Economía o de Hacienda que todos están dispuestos a regalarlo, a darlo? Y entonces dice uno, no es posible que eso siga sucediendo, por eso me parece muy bueno, y que el país hagamos unos acuerdos nacionales entre nosotros para evitar esa serie de atropellos. Y entonces a nosotros nos gusta mucho defender la soberanía nacional. Cuando nosotros hablamos de que esa serie de tratados nos perjudican y nosotros hablamos de pronto de una democracia y a veces se nos sale que el socialismo, ¿sí? Entonces dicen, no, esas son ideas foráneas. Están equivocados estos dirigentes sindicales. Y nos metieron los tratados de libre comercio que no son nuestros, el modelo neoliberal y eso sí no es foráneo, eso es vida ni de Soacha o posiblemente de San Victorino, eso sí no. Entonces no queremos entender que esas cosas y esos modelos no son nuestros. Bueno, entonces ¿por qué no discutimos el modelo nuestro? Un modelo económico y unos tratados comerciales que nos permitan eso. Nosotros no nos oponemos a los tratados comerciales, no nos oponemos. Porque tenemos que vender algo que nos sobra, si es que nos sobra. Tenemos que buscar un intercambio tecnológico para garantizar desarrollarnos. Entonces que quede claro ante el país, ante ustedes, señores empresarios, que al movimiento sindical, a los sectores sociales y a los trabajadores, nos interesa asociar las relaciones comerciales, pero no esa desigualdad que tenemos. Apenas venga el auge ya, se van a terminar estos tratados, porque es el boom de los tratados, ya ni siquiera el modelo neoliberal no va a gobernar. No va a gobernar, es una junta de tratados de libre comercio, porque allá están los nuevos códigos, los tribunales quedan en el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la ley y ya ni el Congreso se necesita aquí. Y entonces en esos espacios de la estratofera es donde van a determinar las nuevas relaciones entre los gobiernos y las relaciones comerciales. Eso es muy grave, porque hemos perdido la soberanía nacional. Nuestra democracia quedó en nada, simplemente de papel, y otras grandes instituciones y poderes económicos del mundo se van a repartir todo lo que tiene que ver con la riqueza. Por eso me parece que no podemos pasar simplemente de este foro, sino el de garantizar algunas acciones. Yo acabé a las nueve de la mañana, por eso llegué un poco tarde. Nos inventamos una conferencia, una teleconferencia, bioconferencia con los compañeros de la SES y de igual manera con la Confederación Sindical Internacional sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio de Europa, Colombia y Perú. Y acordamos, para que ustedes sepan, a ver si podemos hacer algo, va a haber una reunión el 8 y 9 de octubre en Bruselas para hacer un balance, porque están preocupados allá, para hacer un balance sobre el problema de los tratados de libre comercio. Porque con la crisis que tiene Europa, ustedes creen que los españoles les van a comprar algo si no tienen con qué comerlo. Entonces yo no sé cómo se les ocurra, pero ustedes están pensando ellos también cuál es la situación que hay. Acaban de informar esta mañana, en China que comenzó a haber la crisis ya, comenzó a haber la recesión en la China, dicen que va a haber un golpe tremendo a la economía. Preguntarían, en esta situación mundial que hay, ¿le conviene a Colombia firmar esos tratados de libre comercio que nos van a generar problemas? O por el contrario, ¿cómo nosotros a nivel interno buscamos con la experiencia? Yo creo que aquí hay empresarios que nos pueden dar los mejores cursos, PISD, en la experiencia en materia de desarrollo y la conformación de empresas, que si el gobierno de verdad quisiera, sería el sector que nos iría a colaborar para ver qué políticas, qué insumos, qué elementos de juicio podríamos analizar. Nosotros estamos cansados. Nos llaman a final de año a negociar el salario mínimo y la generación de empleo y le decimos al gobierno, primero, pensemos en reactivar y fortalecer el campo. Esa es la primera tarea. Porque por lo menos aquí se produce de todo. Llueva o no, aquí hay comida. Por eso tal vez que no hemos hecho el cambio, porque la gente se conforma con cualquier tamal o con cualquier naranja. Pero se necesita de verdad cómo garantizamos desarrollar el campo. Y ahí juega un gran papel que ojalá los alzados en armas lleguen a un acuerdo allá con el gobierno. Nosotros estaremos preocupados por lo social, pero eso contribuiría a garantizar, despejar algunas cosas. Segundo, si hay un microempresario en Colombia que se la juega con su capital, con su experiencia, y es además obrero, trabajador, empresario, firma la nómina y le toca trabajar, esa persona, ese hombre es el que necesitamos llamar aquí para ver cómo el Estado y la banca le sirven. Pero no podemos seguir viendo una banca que se gane 6, 7, 8 billones en el trimestre y no contribuye en nada. Sí, están felices, porque no tienen ningún problema. Y es uno de los sectores que más está beneficiándose de este modelo, es el sector del sector bancario. ¿Cómo hacemos para que ese sector bancario contribuya al fortalecimiento y desarrollo del microempresario? Y tercero, tendrá que quedarse una especie de garantías para que estos empresarios colombianos puedan traer toda la tecnología, toda la maquinaria correspondiente, y una vez que estemos en condiciones de verdad de competir, pues entonces podríamos decir, tenemos condiciones para competir a nivel mundial. Y la educación. Corea, creo que en su investigación, el doctor dice ahí, ocupa el puesto número 3 o 4 en materia de matemáticas y física. Y está dentro de unos de los países de mayor calidad de la educación, el desarrollo de la robótica. Y creo que fue el primer país en el mundo que metió el caso a la internet y le están dando a los estudiantes de primaria y secundaria los textos educativos en materia de internet y toda la serie de cosas gratuitos. Entonces, miren el desarrollo en el que estamos. Si aquí no le metemos con mucho empeño a cosas importantes como la educación y garantizamos de verdad que la educación no sea un negocio, sino que sea parte de esta situación estructural para colocarnos en mejores condiciones, no estaremos en nada. Nosotros en esta tarea hemos dicho, vamos a colaborar y a apoyar en esta lucha contra el tratado de libre comercio con Corea por todo lo que han dicho, yo no me voy a enamorar en eso. Aquí además el Partido Liberal ha expresado una posición pues muy favorable, dice que está interesado en eso. Pues hagamos esa alianza. No trata solamente esta conferencia porque aquí nos reunimos muy sabroso, pero después de que salgamos de la puerta, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Que el gobierno sienta que de verdad este foro sirvió para algo. Tiene que haber un pronunciamiento. Entonces yo los invito fraternalmente a ver si fuera posible que saquemos una declaración al Congreso de la República, saquemos una declaración al resto de empresarios que no están para garantizar que hagamos un foro en el Congreso de la República donde escuche el gobierno y el Congreso a los empresarios que les duele el país, que les duele cerrar sus empresas, que les duele votar a tantos trabajadores y eso sí sería una cosa importante. Y el 4 de octubre, a ver si es posible que nos acompañe, cómo me gustaría una buena columna de empresarios que digan otra vez la lucha de los empresarios, que saliéramos a la calle y no pasa nada, eso es bueno, hacen ejercicio además. El 4 de octubre vamos a hacer una jornada mundial por el trabajo decente para que también se respete al empresario. Y qué bueno sería que saliéramos, como están haciendo los españoles, microempresarios y trabajadores, salir a pelear. Nosotros vamos a hacer esa jornada mundial por el trabajo decente, cómo nos gustaría que nos acompañaran en eso. Y como hay una agenda legislativa que a nosotros nos preocupa, que tiene que ver con el seguro al desempleo, es decir, ahora el gobierno juega con la plata nuestra, se nos metió en las cesantías. Es decir, y ese es el gran desarrollo del gobierno. Posiblemente viene la reforma pensional que de igual manera nos va a afectar. Es decir, en las que estamos, Pedro, con la crisis que hoy nos va a generar el Tratado de Unir Comercio, y además el gobierno tiene una agenda legislativa muy agresiva. Así que, señores empresarios y compañeros trabajadores, creo que la etapa que nos corresponde es una alianza estratégica si queremos por lo menos terminar la tranquilidad de nuestro país en paz y el bienestar de todos los colombianos. Muchas gracias. Veamos la palabra ahora a la señora Nora Tobar, integrante del Comité Ejecutivo de la CTC. Buenas gracias a todos y a todas. Agradecer a todos los sindicalistas, los empresarios, a la academia, a las organizaciones que, como recalca, estamos preocupados realmente por el empleo, por los pequeños y medianos empresarios y por el país en general. Este TLC con Corea y Turquía, la verdad es que nos tiene supremamente preocupados, y incluyendo el tema del medio ambiente, porque vienen las multinacionales, el sector minero y todo esto que se desarrolla en el país y quieren acabar con todo. Ya no hay mucho que decir, ni de estadísticas, ni de todo esto. La CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, en sus 100 años de lucha del movimiento sindical, la verdad es que acompaña, igual con sus federaciones, FETRAMECOL, SINTRENDUMECOL que está, y todos los demás sectores que estamos inmersos en la CTC, acompañamos realmente esta preocupación y hacemos una invitación a todos y a todas a que no solamente, como lo decía Tarcicio, este foro se lleve a cabo en Bogotá, que lo llevemos a cabo en todas las capitales del país. ¿Por qué? Porque el empleo y porque la pequeña y la gran industria, y todos vamos a salir afectados por esto. Aquí ya nos decía Miguel, el doctor Maya, y daba muchas estadísticas en donde los sectores, electrodomésticos, automotriz, textil, calzado, tanto de Corea como Turquía, vienen a invadirnos. Usted sabe que la producción es lo que genera el empleo, la agricultura es la que genera el empleo, pero lo que estamos diciendo es un empleo digno, un empleo decente, un empleo en condiciones de redistribución de riqueza. Entonces necesitamos esa gran avanzada para que nuestro país se desarrolle, para que sea realmente una coalición la que le va a dar la política de industria a este país, y no los ministros, o como decía Maya, los santos y los anticos, que realmente desprecian lo nacional por darle prioridad a lo extranjero. Nosotros, en esa preocupación de decir, bueno, si en Corea hacen 6 millones de autos, uno, un ejemplo, y aquí 180 mil autos al año, ¿qué tipo de competencia? O sea, no necesitamos ir a las grandes, y aquí, a las grandes universidades. Aquí, nuestros economistas, los amigos, nos han mostrado con las estadísticas que nos han mostrado que realmente eso es fatal. Es tan así que tomaba las palabras de Marta Lucía Ramírez, ustedes saben de dónde procede, pero es tanta la preocupación que dice, el país tiene que asumir una posición firme en la defensa del empleo, no podemos entregárselo al resto del mundo sólo porque atraviesan una crisis económica. Lo dijo Marta Lucía Ramírez. Entonces, retomamos aquí las palabras diciendo que realmente tenemos que ser más fuertes, unirnos como sociedad, como colombianos, con el movimiento sindical, con los empresarios, y hacer un llamado más de frente de que ese TLC con Corea y Turquía nos van a acabar. Los pequeños joyeros que aquí también están representados, ellos también se van a ver afectados, porque todo esto que ellos producen realmente va a acabar con toda nuestra economía. No más decir y hacer un llamado para que todos trabajemos, todos nos pongamos la camiseta, porque estos TLC no sean, hay un ambiente que dice, no, pero si ya firmaron, no, lo que nos toca es decirle al Congreso, no ratifique esto, ir manifestarnos, todo el país, para que estos dos TLC y los que están negociando, que aquí ya dijeron, Israel, China, tampoco se den, y que los tratados que ya están en camino, que ya están funcionando, digamos, y mostremos con las estadísticas que realmente no ha sido benéfico para el país. Ese es el mensaje de la CTC, organicémonos, vamos adelante, vamos a trabajar, porque estos TLC, la verdad es que no les sirven a nadie, sino a las multinacionales. Gracias, muy amables. Llamamos al señor Guillermo Charcas, él es miembro de Sintra Autoscall. Buenos días para todos, saludar muy especialmente este evento, felicitar especialmente al grupo de empresarios que han tenido el coraje, el patriotismo, de emprender esta nueva iniciativa, porque no ha sido la única. Me consta que han tomado diferentes iniciativas cada vez que decisiones como las que actualmente nos preocupan alzan las banderas de defender la industria en general. Nuestra organización sindical, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz de Colombia, Sintra Autoscall, nació en 1960 a la par en que hizo la aparición en Colombia la industria automotriz. desde luego que no me quiero referir solamente al sector automotriz porque es el empleo en general el que está amenazado de todos los sectores de la industria. Pero viendo cómo a partir de 1960 cuando hizo su aparición en Colombia la industria automotriz, nacieron muchísimas pequeñas y medianas empresas porque no fue solamente el auge del sector automotriz sino esa apertura de diferentes industrias lideradas por el Instituto de Fomento Industrial el IFI y el Ministerio de Desarrollo que en esas épocas realmente tenían como ese sentimiento de patria y pensaron en el país. Los trabajadores empezamos a entender que teníamos que liderar procesos de defensa y de promover el desarrollo de la industria en Colombia. estoy vinculado hace 48 años a este sector de la industria automotriz y eso no es suficiente para decir que cualquier movimiento o cualquier gesto sea suficiente. Hoy miramos con mucha satisfacción el acompañamiento de importantes congresistas que también se han incorporado no desde hoy sino que han tenido una actitud muy clara frente a lo que significa el bienestar de un país y ese bienestar nace desde luego mediante el empleo o el trabajo digno y docente. Este grupo de empresarios se está distinguiendo justamente por ese liderazgo por ese patriotismo y esa gallardía de creer en nuestro país. Han sido generadores de muchas fuentes de empleo y como para significar un poco dentro de este pequeño tiempo que hay porque sé que ya el tiempo se agota la industria automotriz en Colombia ha sido la de mayor desarrollo tecnológico y creador de la mayor fuente de empleo en el país. muchas pero muchas industrias nacieron a partir del año 60 pero también muchas industrias han muerto por todas estas decisiones políticas de gobiernos interesados en hipotecar el país en defender sus intereses capitalistas al lado de los monopolios y las grandes transnacionales. De modo pues que nuestra organización sindical consciente de que tenemos que defender a toda costa el bienestar del país el empleo la mano de obra colombiana también no es de ahora hemos venido liderando diferentes gestiones en defensa de nuestra industria. Me centro en la parte automotriz desde luego porque es la que en este momento represento pero como líder sindical también también me tengo que solidarizar con toda la industria nacional del país. La CGT también ha venido acompañando a nuestra organización sindical en esta dinámica y en este proceso. Es así que hemos preparado un documento que le hemos enviado al presidente de la república con copia a los ministros del trabajo de comercio vicepresidencia de la república y a un gran sector de empresarios entre ellos las ensambladoras porque vamos de la mano sentimos las mismas necesidades los mismos sentimientos de lo que es ver marchitar empresas industrias que han sido significativas para el progreso del país. En esa carta le expresamos al presidente de la república no solamente la preocupación sino diciéndole que grandes empresarios medianos y pequeños también le están apostando al desarrollo progreso y bienestar del país y que estamos de la mano con ellos y que estamos interpretando los mismos sentimientos y vamos a hacer todo lo que sea posible como las propuestas que aquí se han dado como la reciente del compañero Tarricio Mora que también ha sido muy claro muy explícito en lo que significa esto para el país por eso compañeros trabajadores señores empresarios muy distinguidos aquí presentes sigamos ese camino no vamos a desfallecer tenemos todavía espacios importantes y vamos a aprovecharlos convocando a todos los sectores de la sociedad especialmente haciendo énfasis en el congreso de la república ya que tenemos congresistas que nos están brindando ese apoyo y que nos lo brindarán y que seguro van a llevar estas discusiones hasta el fondo y lo más profundo de lo que sea necesario al distinguido y honorable senador Robledo quien también con su sabiduría sus estadísticas y su gran preocupación por la preocupación de todos le agradecemos para que siga liderando este proceso en el congreso de la república muchas gracias señoras y señores y ahora invitamos al senador Jorge Enrique Robledo quien nos expondrá sus posiciones frente a este tema central el tratado de libre comercio con Corea y Turquía vamos a darle unos segunditos y mientras arriba el senador Jorge Enrique Robledo queremos compartir con ustedes unas palabras que envió el gobernador de Caldas quien fue invitado a este evento pero infortunadamente por inconvenientes no pudo participar pero es importante para los organizadores de este evento compartir sus palabras y su compromiso frente al rechazo del tratado de libre comercio el gobierno de Caldas la alcaldía de Manizales los parlamentarios y el comité intergremial de Caldas manifiestan su preocupación frente al posible TLC con Corea del Sur debido a que puede afectar el sector metalmecánico del departamento que captura un importante número de fuentes de trabajo en la región reconocemos la importancia de los tratados de libre comercio en ese sentido hacemos un llamado al gobierno nacional para que garantice condiciones favorables para todos los sectores que se verían implicados con la firma de un acuerdo comercial para el caso específico del departamento de Caldas el sector metalmecánico autopartista y de línea blanca requiere un especial cuidado en la medida en que representa un factor de competitividad significativo del departamento dentro del país adicionalmente estos sectores generan en Caldas 2.500 empleos directos y 9.000 empleos indirectos que se verían directamente afectados con la adopción de este acuerdo comercial sin duda la entrada en vigencia de un TLC con un país que cuenta con una mano de obra con niveles de remuneración bajos y que tiene acceso directo a materias primas como en el caso de Corea del Sur afecta la estabilidad económica de nuestra región reconocemos la complejidad de la situación y desde el sector privado queremos buscar alternativas de negociación que beneficien efectivamente a todas las partes estas son las palabras pues del gobernador de Caldas quien está comprometido con el trabajo que se viene desarrollando en esta coalición que le dice no al tratado de libre comercio con Corea y Turquía ahora si invitamos al senador Jorge Enrique Robledo nos ha acompañado durante todo el foro pero ustedes entenderán que también los medios de comunicación están en este recinto y requieren también de su de sus declaraciones así que vamos a dar un segundito que le enviaron a ustedes bueno mientras hacemos un poquito de tiempo mientras llega el senador pues queremos compartir con ustedes también una carta que dirigió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Similares de Colombia el presidente Juan Manuel Santos señor presidente en desarrollo y bienestar de una sociedad está ligada al dominio y creación de la tecnología un alto ingreso per cápita significa bienestar social si se produce mediante el trabajo con la formación de empresas una importante producción industrial que asimile y desarrolle su propia tecnología vemos con preocupación el descenso o acelerado de la industria y en efecto la desindustrialización de nuestro país y en consecuencia la pérdida de grandes y medianas pequeñas industrias generadoras de empleo que han requerido de décadas para su desarrollo apareciendo con ello la fuga de capitales y la consecuencia pérdida la consecuente perdón pérdida de un importante y significativo número de empleos entre ellos tecnólogos y altamente calificados y por lo tanto el incremento de la informalidad laboral nuestro país cuenta con una excelente gama de recursos naturales las cuales son utilizadas en los procesos de la producción nacional entre otros el acero aluminio cobre cauchos plásticos químicos cerámica textil eléctricos electrónicos entre otros recursos con sus derivados e insumos utilizados en la elaboración del producto natural siendo la industria automotriz el sector de mayor utilización de estos avance y desarrollo tecnológico y la generación de un alto porcentaje de empleo y mano de obra en Colombia entre otros estas son las solicitudes que hace el sindicato nacional de trabajadores de la industria automotriz y similares de Colombia también escuchamos aquí al presidente de este sindicato presentando los argumentos que en esta carta le manifiestan al presidente Juan Manuel Santos de cuáles serían las implicaciones directas que traería para los trabajadores y para los empresarios específicamente para los micro y las pequeñas industrias en nuestro país ahora sí senador Jorge Enrique Robledo lo invitamos gracias bueno yo empiezo por agradecerles a ustedes muy especialmente estar aquí esta mañana a la coalición no al TLC con Corea y con Turquía mis agradecimientos muy especiales por su invitación resalto la importancia de esa coalición yo creo que difícilmente tiene antecedentes en el país una unidad entre Proindustria que es un sector importante del empresariado industrial colombiano dos de las principales centrales obreras recalca que representa un número muy grande de organizaciones sociales de este país además digamos coadyuvamos para llamarlo así en favor de esta coalición el senador Velasco que alcanzamos acabamos de oírlo aquí el doctor Luis Fernando Velasco Armando Benedetti quien no pudo estar también es parte de quienes en el Congreso promovemos este asunto y el doctor Carlos Amaya que es del Partido Verde o sea que tenemos buena parte de los sectores políticos representados yo creo que este es un ejemplo que vale la pena observar con detenimiento ¿no? y porque tiene que ver con que a pesar de las evidentes diferencias entre el capital y el trabajo entre los patrones y los trabajadores pues se encuentran puntos claves sobre los cuales coincidir además es obvio y es fácil entender la coincidencia es que si no hay producción no hay empresarios si no hay producción no hay trabajadores bueno yo diría que si no hay producción no hay país entonces ya allí hay un factor de convergencia supremamente grande que debería además permitir adelantar coincidencias en otros temas yo voy a hacer una referencia por supuesto al TLC con Corea y con Turquía pero voy a mirar un poco otros TLC la idea es como ampliar un poco la visión de las cosas haciendo esta advertencia quienes nos oponemos a los TLC no nos oponemos a los negocios internacionales a las relaciones económicas internacionales nos oponemos a este tipo específico de relación internacional yo quiero insistir hoy Colombia tiene negocios con Corea y no tiene TLC antes de mayo teníamos negocios con Estados Unidos y no había TLC luego la primer falacia es decir que sin TLC no hay relaciones económicas internacionales esa es una gran mentira que se le ha repetido al país y nos oponemos es a este tipo particular de relaciones estamos como en una especie de cáncer de los TLC como de plaga de los TLC ya lo mencionaba aquí alguien entonces si ofrecen TLC es como si eso fuera pues la piedra de la felicidad inclusive ya el presidente Santos ha sido capaz de hablar de un TLC con Estados con China perdón con China eso es como increíble inaudito si no hubiera detrás los intereses a los que me voy a referir al final que hubiera detrás de estos TLC uno pensaría que lo que pasa es que son como una especie de secta pseudo religiosa de adoradores del libre comercio porque realmente de otra manera se puede explicar que alguien ande como por el país metiendo TLC uno y otro y otro y otro y otro como si eso fuera pues el paraíso miremos en que van algunos que ya se han tramitado porque esta cosa es aquí con cifras bueno el primero que nos está afectando es un TLC cuando digamos no tuvo todas las cosas perniciosas de los TLC estuvo varias y las cifras nos dicen que nos está yendo bastante mal yo voy a dar cifras expresadas en estos días en un artículo por el doctor Emilio Sardi un importante empresario Vallecaucano muy crítico de estas cosas y miren las cifras de cómo nos ha ido con México porque es que el cuento es que vamos a exportar mucho y nos vamos a volver felices porque vamos a exportar mucho bueno cómo nos ha ido con México en el año 2004 la balanza comercial la balanza comercial es lo que mide las relaciones importaciones y exportaciones de un país positiva es cuando uno vende más que lo que exporta pues más que lo que importa y negativa cuando importa más que lo que uno vende en el exterior en el 2004 ya era negativa en 1.063 millones de dólares pero en el 2011 se nos volvió negativa ya en 3.044 millones de dólares o sea prácticamente tres veces más en contra de Colombia en sus relaciones comerciales con México pero él además hace una advertencia y es que mil de esos millones de dólares que Colombia le está exportando a México son exportaciones de petróleo e hidrocarburos que ya se ha dicho aquí con toda claridad no necesitan de un TLC o sea si le quitáramos esos mil millones de dólares pues la balanza sería todavía peor porque sería digamos negativa en cuatro veces más hoy que lo que teníamos en el 2004 entonces que no nos vengan con el cuento a decir que nos va bien en este tipo de tratados otro caso el caso con México este caso si se quiere es más grave todavía en 1995 se firmó un tratado que tampoco es un TLC completo pero que tenía muchos elementos de un tratado de libre comercio balanza comercial negativa para Colombia 379 millones de dólares ya no se iba a mal 2006 1616 millones de dólares 2011 5 mil millones de dólares o sea nos están desmantelando el aparato económico este de México es particularmente dañino para el sector industrial el caso de los TLC es con Canadá y Estados Unidos yo diría que a estos hay que permitir que pasen un poco más los días son demasiado recientes el de Estados Unidos es de mayo el canadiense es de de hace un año pero estoy seguro que con el paso de los años va a quedar con el paso de los meses va a quedar clarísimo que son contrarios al interés nacional porque además ya las cifras que se conocen que no quiero dar porque repito no es responsable pararse uno a hacer un balance de un TLC con un país a los tres meses eso es para la energía barata yo en eso no voy a caer en eso no voy a seguir al gobierno pero tengo digamos la tranquilidad de saber que la vida nos va a dar la razón cuando bueno si nos equivocamos nos alegraríamos pero estemos seguros que no va a ser así otros casos porque yo creo mucho en la idea de cuando veas a tu vecino pelar pon tus barbas a remojar entonces veamos aquí una serie de TLCs que han firmado países vecinos nuestros con Estados Unidos y sobre las cuales mentirosamente mentirosamente los amigos del gobierno nacional han puesto como ejemplo de que les ha ido bien bueno es conocido el desastre mexicano con el TLC con Estados Unidos a ese no me voy a referir que es el más viejo pero empecemos a ver sobre algunos que repito mentirosamente dicen y ponen como ejemplo de que a los países como Colombia les va bien en TLC con Estados Unidos Perú balanza comercial esa balanza comercial era en el 2007 positiva para Perú en 1.152 millones de dólares o sea Perú exportaba más a Estados Unidos que lo que importaba por 1.152 millones de dólares en el 2008 porque ellos empiezan a desproteger su aparato productivo en el 2008 se les volvió negativa en 370 millones de dólares en el 2009 entró en vigencia el TLC con Estados Unidos y ya se les puso negativa en 695 millones de dólares en el 2010 se les puso negativa en 1697 millones de dólares y en el 2011 en 2083 millones de dólares luego es un farsante el colombiano que siga diciendo que a los peruanos les ha ido bien en ese TLC con Estados Unidos otro caso que aquí nos mencionan todo el día es el de Chile bueno veamos el caso de Chile Chile firma TLC con Estados Unidos en el año 2004 su balanza comercial con Estados Unidos era positiva en 1126 millones de dólares exportaba más Chile que lo que vendía por 1126 millones de dólares en el 2005 todavía le fue positiva en 1531 en el 2006 en 2900 estoy redondeando 2007 851 pero miren ustedes 2008 negativa en 3661 millones de dólares 2009 negativa en 3396 millones de dólares 2010 negativa en 3896 millones de dólares 2011 negativa en 6804 millones de dólares luego es un mentiroso quien diga que a los chilenos les ha ido bien en el TLC con Estados Unidos tenemos otro caso el caso de Honduras TLC en el año 2006 positiva para Honduras en 30 millones de dólares 2007 positiva todavía en 549 millones de dólares 2008 ya se les puso negativa en 805 millones de dólares para ser corta la historia hoy ya es negativa el año pasado en 1639 millones de dólares luego falta también a la verdad quien diga que a los hondureños les ha ido bien en el Salvador positiva en el 2005 en el 2006 que firmaron TLC se les volvió negativa en 295 millones de dólares ya el año pasado negativa en 889 millones de dólares República Dominicana venían con un déficit ya de 818 millones en el 2006 en el 2007 firmaron TLC y el negativo se les fue a 1868 millones de dólares el año pasado negativa en 3156 millones de dólares esto está montado sobre mentiras son unos farsantes una de las cosas lamentables de este debate es la falta de rigor de los amigos de los tratados de libre comercio la falta de rigor estas cifras por supuesto tampoco las van a repetir los grandes medios de comunicación bueno ¿cuál es el caso con Corea? el caso con Corea también es relativamente fácil de visualizar ya se dijo aquí no voy a entrar en detalle nos va a ir super mal con Corea Corea es una potencia industrial con todas las de la ley eso está dicho y sabido es más ni los más partidarios del TLC con Corea se atreven a decir que en industria nos va a ir bien entonces en los últimos años ha empezado a haber un movimiento de las baratijas ideológicas como pues los hechos cada vez son más tozudos entonces han venido como cambiando el discurso entonces nos han dicho no si con Corea nos va a ir mal en industria pero nos va a ir muy bien en agro nos va a ir muy bien en agro ya oímos aquí al doctor Aurelio Suárez que se especializa en esos temas agrarios y tampoco es cierto no es cierto que nos va a ir bien en el sector agropecuario en los negocios con Corea y no nos va a ir bien por digo yo bien de manera notoria importante pues si alguna cosa se exportará es que eso no es de lo que estamos discutiendo aquí de lo que estamos discutiendo aquí es que tan grandes van a ser esas importaciones o esas exportaciones en el caso en el que nos estamos ocupando él señaló como para uno vender en Corea tiene que derrotar a los más grandes productores agrícolas del mundo tiene uno que derrotar a Australia a Nueva Zelanda a Estados Unidos a China ahora cuando yo les digo bueno pero denme las cifras dígame que es lo nuevo que vamos a exportar en el agro a Corea además del mismo café que estamos exportando desde hace rato y un tris de flores que más pero con cifras no senador sí que es que es muy posible que es que porque aquí no han hecho más que vendernos quimeras toda la vida es probable es posible es de desear nosotros creemos pensamos soñamos y mientras las pérdidas son seguras y están digamos demostradas matemáticamente las supuestas ganancias no dejan de ser charlatanerías y habladurías y entonces nos dicen no es que Corea es la puerta a la Asia ¿de dónde sacaron ese cuento de la puerta? entonces ¿qué quiere decir la puerta? ¿que porque queda en el mismo continente? no entre Teherán y Corea debe haber como cinco días de barco entonces no son puertas de nada boberías que se mencionan o sea cada país es un país distinto y usted le puede exportar o no exportar dependiendo de unas condiciones particulares así estén cerquita los unos de los otros o incluso lejísimos como es el caso de Corea pero además esos son países que protegen a su agro con toda fuerza por ejemplo ahora con China entonces nos están diciendo que el mercado chino mil quinientos millones vendan en China porque además esos países si protegen sus economías y se cuidan de mil maneras ahí acaba de salir un dato que a mí realmente me impresionó China está montando una industria lechera a escala global del 2009 a esta fecha han importado 350 mil terneras de primera calidad uruguayas y australianas para montar una industria de la ganadería de leche en China ese es el tipo de gente con la que nos estamos enfrentando ahora todo tipo de subsidios de garantías de calidad etcétera 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 Corea Corea es un poderosísimo productor del sector agropecuario exporta un pedazo importa un pedazo de sus necesidades pero lo fundamental lo produce internamente y lo produce a todo full pero eso no es nada han salido a comprar tierras por el mundo para desde sus propias tierras localizadas en África o en Asia o en América o en donde sea desde ahí ellos mismos abastecer sus mercados en lo que necesiten como alimentos de importación intentaron comprar un millón de hectáreas en solo Magascar Daewo ya han comprado dice una estadística un millón y medio de hectáreas en el exterior entonces aquí por el contrario es que hay que asumir una nueva preocupación es la última amenaza contra este país por cuenta del libre comercio es que le van a vender a los extranjeros las tierras de Colombia es un pleito que tenemos ya con el gobierno nacional el polo democrático alternativo haya presentado un proyecto de ley prohibiendo la extranjerización de las tierras el partido conservador ha presentado otro nos complace coincidir con el partido conservador y ya sabemos que el ministro Juan Camilo Restrepo y el presidente Juan Manuel Santos están irritados con esa idea entonces aquí lo último que nos va a terminar pasando cierto es que sean los extranjeros los que se terminen apropiando del territorio nacional y que cualquier banano cualquier lechuga que se pueda vender en alguna parte resulte ser producida por esos mismos extranjeros aquí en el territorio nacional o sea que las cosas suelen ser más complicadas de como nos las están poniendo ¿cuál es el caso de Turquía? bien parecido ese es un país muy desconocido para nosotros pero ese es un país que de entrada tiene un ingreso per cápita de 15 mil dólares y nosotros tenemos de 6 mil eso ya marca una diferencia grande y como se ha mencionado aquí es un país equipado y financiado por los europeos ¿sí? con mano de obra bastante más barata que la de Europa yo no entendía bien por qué Colombia empieza a darle prioridad a ese TLC con Turquía bueno ya lo explicaron aquí el especialista el doctor Miguel nos dijo no fueron los europeos los que dijeron no es que esto viene con ñapa ¿sí? embarazado nos llegó el TLC con la Unión Europea que lleva pues la vaca y el ternero ¿cierto? y el ternero es nada menos que Turquía que es un país con posibilidades industriales vigorosas ¿sí? con el cual por supuesto no tenemos ninguna posibilidad de vender nada que valga que valga la pena Marta Lucía Ramírez la ex ministra de la ministra de Estado en Colombia ella preside una coalición que se llama por la coalición para la promoción de la industria colombiana dice refiriéndose al TLC con Turquía no hay riesgo alguno de poder competir con Turquía esta es un digamos esta es una organización que tiene capacidad para estudiar estas cosas no hay riesgo alguno de poder competir con Turquía entre estas razones porque es rivalizar además con el aparato industrial europeo por el contrario son enormes las amenazas para el empleo industrial colombiano que se ve amenazado que ve amenazado el 37% de sus puestos con una industria que es tres veces mayor que la colombiana o sea cada TLC nos hace un hueco uno nos desmantela en una cosa otro nos desmantela en otra cosa otro nos desmantela en otra cosa todo eso voy es a lo que voy a referirme a continuación de que es de lo que se trata este asunto los partidarios del TLC con Corea ya han dicho que sin demostrarlo como gran genialidad dicen si nos van a acabar con la industria pero eso si vamos a vender algunos bienes agropecuarios repito no demuestran que puedan vender los bienes agropecuarios pero aun si lo pudieran demostrar quien con algún grado de seriedad en un debate económico puede decirle a un país de las características de Colombia que es buen negocio acabar con la industria para vender unos cuantos géneros agropecuarios yo no me opongo a que exportemos es difícil encontrar un colombiano que haya defendido más el sector agropecuario que este senador pero no le voy a aceptar a nadie en Colombia la tesis de que para vender una lechuga vamos a destruir el aparato industrial colombiano ni 10 lechugas ni un millón de lechugas porque yo de estas cosas entiendo y sé que un país como Colombia no se puede desarrollar sin agro pero menos se puede desarrollar sin industria menos se puede desarrollar sin industria todo el progreso de una nación de Colombia está atada a la suerte de su desarrollo industrial y las posibilidades de desarrollar la productividad del trabajo que es la clave del progreso están atadas a las posibilidades de la industrialización aquí ya se dijo una de las cosas más graves que nos ha pasado en estos 20 años y de esto lamentablemente se habla poco es la desindustrialización del país y se habla poco no porque no sea grave sino porque los que tenían el deber de hablar de esto guardaron silencio hubo quienes prefirieron ante la desindustrialización del país entonces a su organización gremial que decían que era la de los industriales la volvieron la de los empresarios que tal la comodidad le podían decir más bien que es la de los importadores y siguen cobrando la tarifa pero es más grave la desindustrialización que ha sufrido en Colombia que la desagrarización que ha sufrido en estos 20 años del libre comercio y lo que se viene es peor nosotros en el agro finalmente tenemos una especie de nicho donde nos podemos refugiar para hacer alguna cosita donde no nos pueden entrar las potencias que es en los cultivos tropicales entonces uno ahí detrás de una pala de café se le defiende a los gringos detrás de un banano se le oculta un japonés ¿cierto? pero en la industria no hay nicho donde meterse eso es lo que está pasando yo decía en alguna conversación sobre esto a quienes dicen que es que bueno como vamos a exportar bienes agrarios no importa que se acabe la industria no esto es como un barco un país es como un barco no es posible salvar camarotes si se hunde el barco miren los países que más exportan de su aparato económico exportan por ahí el 20% de su economía incluso Colombia exporta más o menos el 20% los que más de pronto llegan 25% 30% Estados Unidos y Japón exportan por ahí apenas el 10% o sea el grueso de la economía de los países la sostiene el mercado interno que llaman o sea la capacidad interna de comprar y vender si yo produzco una botella de leche y se la vendo pues a un colombiano ¿cierto? y ese colombiano yo le compro después otra cosa ¿cierto? eso que llaman el mercado interno esa es la clave del economía ustedes miran las países que han logrado desarrollarse en el mundo del capitalismo y encuentran que unos exportan un poco más y otros un poco menos digamos Alemania es de los que más exporta tiene la particularidad del mercado europeo Estados Unidos exporta mucho menos pero todos si tienen una característica tienen un poderosísimo mercado interno y es obvio es que si yo exporto mucho y el 30% de mi economía son los negocios de importación y exportación pues el 70% es mi negocio interno o sea que la clave de mi economía es el negocio interno y si no exporto el 30% sino el 20% pues la clave de mi economía es el mercado interno eso lo entiende cualquiera no hay que ser ni siquiera economista entonces si hay una cosa obtusa es haber un productor aplaudiendo porque se quiebren otros productores porque resulta que se le están quebrando son sus compradores y si los ganaderos no encuentran a quien venderle la leche es porque los niños pobres de las ciudades no toman leche y hay muchos niños pobres en las ciudades porque en las ciudades no hay más desarrollo industrial y entonces los niños en vez de ser hijos de obreros asalariados industriales con alguna capacidad de compra son hijos de vendedores de mamoncillas eso lo entiende cualquiera no hay que ser un genio dulce a zapatos o sea aquí metámonos en la idea en la cabeza de que esto es como un barco y aquí vamos todos ahora hay camarotes y hay pleitos entre los camarotes hay camarotes de primero y de segundo y todo pero si al final se hunde el barco se hunden todos los camarotes que es lo que nos está pasando ¿cuál es la razón de este absurdo en el que estamos? de esta especie de hemorragia de TLC contra los hechos contra la evidencia contra la teoría contra la práctica contra el interés nacional ¿por qué? y la cosa es muy sencilla porque esto le sirve a las transnacionales del mundo esto decir esto es una herejía pero bueno alguien lo tiene que decir lo decimos ¿qué es la globalización? es un mundo para que opere en beneficio exclusivo de las transnacionales y son los negocios entre ellas aquí se dijo hace un momento Colombia no exporta carbón lo exporta Mr. Drummond lo exporta Glencore Colombia no exporta Niquil lo exporta BHP Billiton Colombia no importa nada lo importa Carrefour lo importa no sé quién además están desnacionalizando la economía por completa yo no sé si ustedes han visto comenzaron por las grandes cosas y las grandes cosas y ya están comprando hasta las tiendas de barrio este mismo empresario que cité hace aquí un momento tiene un excelente artículo ojalá lo busquen en internet donde explique cómo lo que está saliendo por exportaciones de capital extranjero ya es más que lo que entra por inversión directa ahora ¿y por qué los colombianos le jalan a estos? aquí se mencionó hace un momento es que aquí el truco ha sido cada vez más desplazar del verdadero poder nacional a los productores industriales y agropecuarios y reemplazarlos por el poder de los intermediarios de los intereses extranjeros sean intereses financieros o intereses comerciales mira aquí cuando entra en contradicción el interés de la industria nacional y la extranjera el gobierno privilegia a los extranjeros y cuando entra el interés de digamos el miembro de la élite colombiana que es productor de bienes con el miembro de la élite colombiana que es importador de bienes el Estado privilegia al importador de bienes este es un problema político al final este es un problema político de ahí que sea tan importante esta coalición que existe porque es como una especie de luz prendida en medio de la oscuridad y es diciendo aquí políticamente hay que ver qué vamos a hacer este es el imperio del monopolio y de la transnacional lo que no sea gran monopolio y lo que no sea transnacional está condenado a ser liquidado por ineficiente por inoperante y un poco de palabrejas que se han inventado que no hacen más que propiciar esto entonces una parte de quienes mandan están en el negocio van con comisión de una u otra manera y otro poco son un poco pusilánimes que le tienen miedo hasta la sombra y al final terminan de alcahuetes de esta realidad esta es la tragedia en la que estamos y en este sentido un llamado muy cordial al empresariado tuve una especie de situación medio incómoda hace tres días aquí en una comisión en el senado porque se hablaba del TLC con China y entonces varios congresistas con razón dijeron oiga pero esto es un espanto como así que un TLC con China y otros dijeron no pero es que es la posibilidad del agro y un poco diciéndolo porque como la otra vez nos dieron palo a los del agro ahora que les den palo a los de la industria y el gobierno que es astuto entonces inventó que es que los nuevos TLC son los de segunda generación entonces los de primera generación le iba bien supuestamente a la industria y entonces los industriales aplaudieron claro que quiebren a esos ineficientes del agro que no dejan prosperar que los saquen del ring esa fue un poco la historia del TLC con Estados Unidos entonces ahora que vienen por la cabeza de los industriales entonces hay un sector de la empresaria agrario que dice claro que les corten la cabeza a esos para que empatemos yo decía en el Senado que con esas teorías de ojo por ojo aquí va a terminar todo el mundo ciego entonces es una cosa dramática es decir mientras desde afuera nos viene lo que nos viene mientras los intermediarios están haciendo lo que están haciendo ver unos sectores del empresariado peleando entre ellos a ver quién empuja a quién a las fieras y no se dan cuenta que es que todos estamos metidos en el mismo asunto y que un día vienen por unos y otro día vienen por otros y al final vienen por todos es realmente una cosa bien lamentable termino insistiendo pues en lo que señalé de base yo creo que esta idea de que hay que unirse aquí así tengamos diferencias en muchos temas pero tenemos que unirnos es la única idea que nos puede conducir a donde hay que conducirnos y es que aquí lo que hay es una gran batalla donde no es posible persuadir a nuestros contradictores o sea a los centros de poder que definen el pensamiento de nuestros contradictores no hay como convencerlos ¿de quién conversa al señor de la Hyundai y en Colombia de que esta cosa no funciona? ¿y están seguros que lo de Turquía ya tiene? o no ¿están seguros? no yo ya sé que hay nacionales ganando licitaciones de acero con acero turco ya lo sé tengo los nombres o sea lo primero que hacen estos negocios de transnacionales y estas cosas es montar la punta de lanza de los criollos que se encargarán de hacer el trabajo en beneficio de estas transnacionales y hago esta advertencia también no me opongo a cualquier negocio con el extranjero ya lo dije no me opongo a cualquier inversión extranjera en Colombia no, pero es que el problema es cernir las cosas de cuando nos conviene cuando no nos conviene como es una cosa como es otra cosa siempre pensando en bueno como va el barco en el que navega la nación colombiana yo por lo demás soy optimista en que un proceso va a terminarse dando y que estas luchas las vamos a terminar ganando muchas gracias y ya para concluir este foro invitamos al ingeniero Alejandro Manjarres Wilches miembro del comité coordinador del grupo Proindustria quien cierra con broche de oro este encuentro de nuevo al tratado de libre comercio con Corea y Turquía bueno no se preocupen que ya nos vamos en tres minutos agradecemos en nombre de Proindustria y la coalición agradecemos en nombre de Proindustria y la coalición que convocó a este evento su interés y acompañamiento damos especialmente las gracias a los conferencistas a los senadores Velasco y Robledo y a quienes también expresaron sus opiniones siendo que prácticamente se han tocado todos los temas concernientes a esta convocatoria solo nos resta hacer un par de observaciones porque no hay necesidad de hacer resumen estaríamos lloviendo sobre mojada si continuamos con este ritmo de negociaciones en los próximos tres o cuatro años habremos firmado tratados de libre comercio con unos 50 52 países tendremos que preguntarnos esos 50 52 países que nos quieren vender hemos tocado el tema de Turquía tengo alguna información en Turquía ya se hizo un un censo un tanteo y hay 17 mil empresas de primer orden interesadas en venderle algo a Colombia eso es solo Turquía que pasará con 50 o 50 y tantos países más con esta perspectiva será que el gobierno y sus negociadores han calculado que tanto les podremos vender a esos 50 52 países se mencionó acá el tema pues el ejemplo del café que ha sido uno de nuestros productos bandera por 100 años y si ya sabemos de un segundo puesto exportador estamos en el sexto estamos importando pescado bagre de Taiwán y otros de Argentina y Chile un país como Honduras que merece toda mi consideración pero de escasos 112 mil kilómetros cuadrados montañosos es hoy el tercer país exportador de café en el mundo para no alargar más el tema nuestra posición concreta en proindustria y la coalición es uno pedirle al Congreso de la República que haga una lectura concienzuda al tratado de libre comercio con Corea antes de su ratificación ya que hasta las mejores ideas y acuerdos pueden ser desvirtuados según los términos en que se pretendan llevar a cabo consideramos este es un mal negocio para Colombia dos pedirle al gobierno una moratoria de siquiera tres a cinco años en la negociación de nuevos tratados esto con el propósito de poder evaluar como ya se ha planteado la implementación y resultados de los ya firmados cuál es el afán de firmar porque no ponemos un poquito de afán en revisar cuál es nuestra situación por último queremos pedirle al gobierno a los negociadores que no perder de vista que el desarrollo social se logra con el desarrollo económico porque el tema actual es lo social muy importante no cabe la menor duda pero el desarrollo social se logra con el desarrollo económico y este se apalanca principalmente en el desarrollo industrial que a la vez conlleva a una mejor educación salud y empleo pilares de esa Colombia próspera y en paz que todos anhelamos nuevamente muchas gracias a todos los asistentes y tengan la certeza de que si esta coalición con el apoyo de ustedes continúa aportando su granito de arena algo adelantaremos Colombia esa futura la de mis hijos porque ya mis canas no me permiten hacer planes tan a largo plazo esa Colombia de mis hijos los de ustedes nuestros nietos nuestras pequeñas medianas o grandes empresas están en riesgo el senador Robledo dijo no nos oponemos a hacer negocios internacionales no nos estamos aislando nos oponemos a los malos negocios y yo creo que hay razón para que personas como nosotros no exactamente en mi caso pero que tenemos ya unos cuantos años unas cuantas canas una gran experiencia hemos tenido momentos prósperos hemos nos hemos quebrado y hemos vuelto a renacer yo creo que nos deben de tener en cuenta créanos este tipo de tratados de libre comercio diferente a tratados comerciales ecuánimes no son buen negocio para Colombia muchas gracias en nombre de la coalición o al tratado de libre comercio con Corea y Turquía les agradecemos su presencia quienes quieran adquirir publicidad sobre este tema a la entrada la pueden adquirir mil gracias y buenas tardes gracias